Arriba Juan, arriba Juan, tienes que ir a la escuela Ay no mamá, ay no mamá, no tengo ganas Dale Juan, dale Juan, no te hagas el loco Ay no papá, ay no papá, no sos un puto Arriba Juan, arriba Juan, vienen los milicos Bueno está bien, bueno está bien, voy a hacer la colimba